Hola chicos, muy buenas tardes. Nuevamente yo estoy con mi segundo video recapitulando lo que vimos en nuestro primer video de clases de salsa lineal. En esta ocasión vamos a hacer los mismos ejercicios que practicamos en nuestro primer video, pero ahora lo vamos a hacer con música y aparte les voy a enseñar como calentar antes de cada clase. Son ejercicios realmente muy sencillos, así es de que comenzamos. En el primer video recuerden que pudimos ver los básicos de salsa y en este video vamos a ver un previo calentamiento antes de cada clase. Hay que calentar toda, cada una de las partes de nuestro cuerpo, eso es súper importante y pues comenzamos, vamos a ver. Vamos a poner música bonita. Hay algo bien importante para todos los que quieren de verdad aprender a bailar salsa y es una tarea que les voy a dejar desde ahorita y es, pues escuchen música de salsa, ¿verdad? Hay que escuchar música de salsa para que el oído se vaya educando también. Muy bien, vámonos con esta canción que es de mis preferidas, se llama Camina y Ven Chabas Cajun. Esto es el calentamiento. Detercie phosphorus. Ok, al frente y cierro. Voy a empezar a soltar mis manos, listo. En la actualidad de 90 grados. Al frente y regreso. Vamos y alentando. Laterales, lado izquierdo, lo mismo. Vamos soltando un poquito la cadera. Vamos girando nuestros hombros hacia atrás, de manera que vaya calentando la mayor parte de mi cuerpo. Atrás los dos pies. Atrás y regresa. Sacuda. Vamos girando un ojo. Vamos a formar una equis con nuestros pies. Esta misma equis, ábrela. Esto es para que nuestros pies tomen conciencia del espacio. Y lo que aprendimos ayer, básico de salsa, al frente, cierro, atrás y cierro. ¿Listo? Voy a colocar mis manos en la cintura, que es como lo estuvimos trabajando ayer. Por ahora voy a poner mis manos en la cintura. Al frente, atrás. Al frente, cuento. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Segundo básico de salsa. Vuelta a la derecha. Al frente y atrás. Del cerrásico de salsa. Vuelta a la izquierda. ¿Listo? Suelto. Voy a abrir mis pies. Lado. Procura que el torso se mueva. Sube el hombro. Si te fijas, estoy flexionando mi rodillo. Doblo. A este doble, cale el hombro. Recuerda que solo es el calentamiento lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, sencillo. Sigo. Cierro mis pies. Flexiono mi rodilla sin levantar el talón. Ahora sí, elevate lento. Sigo muy bien. Sigo. Vámonos más rapidito. Y arriba. Y arriba. 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 Ahora al frente. Uno y uno. Venga. ¿Cómo vamos? Me quedo con las manos arriba y abro mis pies. Y calo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Comienzo al frente y cierro. Ahí está. Estamos listos con el calentamiento. Es bien importante que antes de cada clase calientes tu cuerpo porque, digo, la salsa al igual que cualquier estilo o cualquier danza requiere mucho de cuidar nuestro cuerpo y eso es lo más importante. Muy bien. Muy bien. Y vamos a poner de espaldas con estos mismos tres básicos de salsa. Y después pasaremos con lo demás. Escuchemos este instruccionario. bienvenido. Bienvenidos a nuestra lección de ritmo latino y nos vamos en salsa. Ritmo cuatro cuantos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Para bailarlo lo hacemos en ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Maracas dicen. Cha chiqui cha chiqui cha chiqui cha chiqui cha chiqui. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vuelta derecha. El guillo dice. Truachaca, truachaca. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Conga dice. Vuelta izquierda. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Ok, ahora. El tumbao del piano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres, seis, siete. Dos, tres. Vuelta izquierda. Ahora lo voy a hacer de espalda. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Dos, tres. Y el paso dice. Este es el movimiento de las sigas. Siempre logrando formar una línea con sus brazos. Dos, tres, uno. Dice. Los hombres. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Dos, tres. Ocho. Seis, siete. Dos, tres. Y van. Niña. Hombres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos, tres. Seis, siete. Dos, tres. Seis, siete. Ahora. Vuelta derecha. Vuelta izquierda. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Dos, tres. Seis, siete. Vuelta derecha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Vuelta izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cinco, seis, siete. Se corta la musiquita. Está ahí. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí nos vamos con lo que hemos estado trabajando, que es el básico vuelta a la derecha y vuelta a la izquierda. Como pueden ver, el siguiente paso es el cross bodily. A partir del cuarto básico de salsa, este nos sirve para ya tener conexión con la pareja, para ya bailar en pareja. A partir de este paso, los hombres hacen completamente una cosa y la mujer hace otra cosa. Entonces, me voy a ir primero con el cross bodily para el caballero. Cuarto básico de salsa. Paso para el caballero. El hombre, en vez de marcar su básico normal, uno, dos, tres. Lo que va a hacer en el cross body es hacer, abrir en tres, de manera que quedes de perfil. Uno, dos, y abro tres. Completamente quedo de perfil. Procuren que sus pies queden cómodos. Si los pies quedan así, puede que la chica si es pesada o no sabe bailar tanto, te tambalee. Entonces, es importante que el pie siempre quede con los talones adentro. Una vez más, cross bodily para caballero. Uno, dos, tres. La intención del cuarto básico de salsa es de que tú, como hombre, invites a pasar a la chica de un lado para otro. ¿Cómo hacer que una chica pase de un lado para otro? Bueno, hay dos maneras. Yo, como hombre, invito a pasar a la chica por mi lado izquierdo, se le llama cross body. Si yo, como hombre, invito a pasar a la chica por mi lado derecho, se le llama open pray, que es mi quinto básico de salsa. Entonces, ahorita estamos en el cross body, el cuarto básico de salsa. Y, uno, dos, abro tres. Y para terminar mi básico, piso, piso y cierro y quedo del otro lado. Una vez más. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. O piso, piso, siete. Una vez más, cross bodily para caballero. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Una vez más. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Si ustedes alcanzan a leer aquí, si no, pues yo se los voy a leer. El cross bodily tiene cuatro formas de hacerse. Pero déjenme les digo, caballeros, que a ustedes es una sola manera de hacerlo. Y es esta, la que te acabo de explicar. La niña es la que tiene que aprender las cuatro variantes. El hombre siempre hace el mismo paso. La que hace cuatro pasos diferentes en el cross es la chica. Porque el hombre te puede pasar de un lado a otro, de cuatro maneras diferentes. La que vamos a explicar, porque es la más importante para que tú lo entiendas, es el cross bodily sencillo. Y después, en este mismo curso, te voy a explicar el congiro. Son los dos más importantes. Vamos. Ahora vamos con la niña, con la mujer. Cross bodily para ladies. Niñas, cuando tú inicias a bailar en pareja, imaginando que yo tengo una pareja aquí, la mujer siempre comenzamos a bailar el básico de la salsa hacia atrás. A la hora de bailar en pareja, el básico de la salsa, en vez de iniciar, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. El básico es exactamente el mismo. La única diferencia es que la niña, su uno, lo inicia hacia atrás. Pero el paso no cambia. Uno, dos, tres, cuatro, es pausa. Cinco, seis, siete. Tengo las manos aquí porque tengo una pareja que me está agarrando las manos. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Muy bien. Cuando el hombre te va a hacer un cross bodily, me voy a hacer para atrás, espero y no se pierda el video, la niña va a marcar hacia atrás, uno, y dice, uno, dos, tres, cuatro, es pausa, cinco, seis, giro, pero al mismo tiempo abro, y siete, hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, es pausa, cinco, seis, giro, y al mismo tiempo abro, seis, siete. Lo voy a hacer de perfil, cross bodily, uno, dos, tres, cuatro, es pausa, cinco, seis, siete. Ahora de aquí para allá, uno, dos, tres, cuatro, es pausa, cinco, seis, siete, y ocho, es pausa también. Quiere decir que mientras el hombre te marca uno, dos, tres, cinco, seis, siete, tú marcas uno, dos, tres, voy a hacer los pasos chiquitos, cinco, seis, siete. Una vez que practiques mucho, pero realmente mucho este paso, te invito a la chica, porque el hombre es practicar todo el tiempo el mismo paso, invito a la chica a que pasemos al segundo cross bodily, que es con giro. Si dominaste bien tu primer cross, el siguiente va a ser muy fácil, es uno, dos, tres, el tres es caminado, eh, uno, dos, tres, cuatro, es pausa, cinco, seis, y sigo girando, siete, y volteo en uno. Suena difícil, una vez más, eh, marco, uno, dos, tres, con giro, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. De aquí para allá, cross bodily con giro. Ojo, no tienes que girar de lápiz, el giro no es de lápiz, el giro es pisado. Sí vas a ir girando, pero vas pisando, vas pisando. En ningún momento tienes que meter técnica de ballet, ¿sí? Entonces eso es bien importante que lo sepas. Segundo, segunda variante, girado. Uno, dos, tres, cinco, giro seis, vuelvo a girar siete, y vuelvo a girar en uno, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Estamos listos? Vamos a tratar de hacerlo con musiquita, chicas. Lo primero que voy a marcar es el cross body para caballero, y ya después me voy con el de la chica. ¿Listo? Básico de salsa. Hombres, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Ready, and here we go. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Cross body. Five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Cross. Básico, vuelta derecha. One, two, three. Vuelta izquierda. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Cross. One, two, three, five, six, seven. Vuelta derecha. Vuelta izquierda. Cross body. Recuerda que este es el del hombre. A continuación, voy con el paso de la mujer. Ojo, pon atención aquí porque esto es bien importante. Observa mi básico de salsa. Voy a hacer mi paso como si estuviera bailando con una pareja. En vez de iniciar adelante, como estoy bailando en pareja, voy a iniciar hacia atrás. Ladies. One, two, three, five, six, seven. Vuelta derecha, chicas. Se fijan que el paso y el movimiento es exactamente el mismo. Vuelta izquierda, chicas. Pero el mismo no es atrás. Lo voy a hacer un poquito atrás. Cross body lift sencillo. One, two, three, five, six, seven. Cross body lift sencillo. Ahora con giro. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. Vuelta derecha. One, two, three, five, six, seven. Vuelta izquierda, chicas. Ahorita estoy tratando de no meter tanto movimiento corporal para que no se me confundan y se enfoquen en los pies. One, two, three, five, six, seven. One, two, three, five, six, seven. ¿Para la música? Sí. Bien. Vamos a ver cómo vamos en nuestro taller de baile. Lo que estamos aprendiendo es salsa lineal estilo Los Ángeles porque hay muchos estilos de salsa lineal. Bien. ¿Cuántos pasos me debo de aprender para bailar bien? ¿Cuántos pasos yo debo de aprenderme bien, bien hechos? Seis. Recuerda que cada paso dura ocho tiempos si hablamos de la danza, del baile. Seis pasos. En este segundo curso llevamos cuatro pasos. Muy bien. Vamos muy bien. ¿Cuántos me faltan? Dos pasos más. Si yo tuviese una pareja, en este momento yo ya hubiera comenzado a darte los nudos. Pero así como yo, tú también estás en casa solo y sola. A menos que alguno de tu familia, algún familiar supiera bailar, pero estaría excelente. Pero yo en mi siguiente video te voy a enseñar el quinto básico de salsa. Pero ¿para qué, maestra, si no tenemos pareja? Porque independientemente, aunque tuviera aquí parejas, tú tienes que practicar primero solo y después con pareja. Practica, practica, por favor. Esto no va a durar siempre. Y así el día que yo te pueda ver, vamos a poder trabajar muy bien. Aparte, para ustedes, alumnos que ya tomaron estas clases, los que ya dominan esto y ya alcanzamos a ver bastantes nudos, bueno, pues, más delante van a tener que hacer un examen. De manera que yo los pueda ver y así yo pueda calificarlos a ustedes. Los próximos videos, chicos, les prometo que les van a fascinar porque vamos a trabajar el quinto básico de salsa y vamos a trabajar ejercicios para los pies. Punta talón, los movimientos de cadera, el sushi cue, ya pasos un poquito más dinámicos. Estos pasos, bueno, son importantísimos porque son la base de la salsa, pero es muy importante que tú sepas todo esto. Muy bien, pues, hasta aquí termino este video. Espero y puedan practicar en su casita. Bajen música, escuchen música de salsa y, pues, feliz porque ya pudimos practicar el básico vuelta derecha y vuelta izquierda con conteo, con música. Y también aprendimos el cross bodily con sus dos variantes, apenas llevamos dos variantes, pero, bueno, los dejo trabajando. Hombre, su cross bodily, chica, su cross bodily y, pues, nada, nos vemos en el próximo video. Besitos para todos.